Vamos a devolver la información, Eric Kaiser, actorazo mexicano, acudió a la nueva obra de Fernanda Castillo, que casualmente es su esposa, y se llama Siete veces a Dios para apoyarla, y ahí confesó si planea pronto volverse embarazada. Ay, qué bonito. Eric Kaiser acudió al estreno de la puesta en escena Siete veces a Dios, la cual protagoniza a su esposa Fernanda Castillo. Al respecto, el actor nos compartió. Regresa a los musicales y para mí creo que lo más emocionante de esta noche, sobre todo, es que yo la conocí arriba de un escenario. La primera vez que yo vi a Fernanda, ella estaba haciendo una obra que se llamaba Password, y yo no la conocía y ahí fue la primera vez que la vi, y desde ese momento no ha habido otro instante en el que yo esté en el público y la esté viendo, entonces me emociona muchísimo. Eric agradeció que su esposa esté nuevamente sobre los escenarios, luego de los momentos complicados de salud que vivió tras dar a luz. Sí, sin duda que regrese a ser lo que ama. Para mí verla feliz, verla plena, verla libre como la artista que es, gozando al máximo, reencontrándose con compañeros a los que ama, a los que admira, y con los que construyó una etapa que sigue vigente, que se llama Hoy no me puedo levantar, y que con el tiempo sigue ahí. Y hoy creo que escriben una nueva historia, y me parece que será una historia que tendrá larga vida, y eso creo que es profundamente emocionante, no nada más para mí, sino para todos los involucrados. Finalmente, el actor fue tajante cuando se le cuestionó si están en busca de un nuevo bebé, ahora que Liam ya cumplió un año tres meses. Ella siempre dice que es mejor mamá de lo que se imaginaba, yo siempre supe que sería una gran madre, como es una gran mujer, como es una gran artista, y creo que ambos estamos disfrutando esta etapa plenamente, creo que esa palabra lo define. En realidad, no, estamos concentrados en presente, en vivir la etapa tan hermosa, del año tres meses que está a punto de cumplir Liam pasado mañana. Y no, 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 ahorita concentrados en él, dándoles lo mejor de nosotros, y dándonos tiempo también para seguir creciendo en lo personal y también como pareja, que es fundamental. Espérenme tantito. No pida, Heiser, yo creo que ustedes tomen la decisión, porque si escuchan a todas las voces de todos alrededor, si ya de una vez, para que no se lleven tantos y demás, los que los van a educar y a mantener son ustedes, ustedes tomen la decisión. Es cierto, y si escucharan las voces que ahorita vi en la notera, nos... Ay, bueno. Bueno, y yo así, qué bonito hablar de ella. Belleza de pareja. Sí, sí, me gusta mucho la pareja que hace, y nosotros tres, Mónica, ha decidido que somos eternos enamorados del amor, nos emocionamos, es un amargado. Y Lalo, insensible. Ay, no, y fue insensible. Yo no, yo dije, pues está bien, busca aquí en sus pensares. Sus canicas. Sus canicas. Pero oye, a lo mejor también en no querer tener hijos por ahora, recordemos la situación que vivieron muy complicada, Fernanda, que después de dar a luz, pues estuvo hospitalizada y vio su vida en riesgo. Entonces también, quién sabe, si sea una parte médica la que le hayan dicho, aguántate y... Por eso, ustedes decían ustedes, la pareja, a los cuatro los gustos. Y les andaba buscando la referencia de este escenario que estaba viendo, que es cuadrado, que gira. O sea, estaba, es que no recuerdo el nombre del autor, pero es un francés que hace performance y que fue el primero en hacer los performance en un escenario giratorio. ¿Marcel Marceau? No, 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 no. ¿Qué francés? ¿Que lo ideó o que lo presentó? Un francés que lo ideó y lo presentó. Ah, ok. Y tiene algo que ver, si es una idea muy conceptual, muy... ¿Pero para qué o qué? Pues para darles el sentido de la nota de por qué es importante ver a Fernanda en esta obra girando el escenario, porque tiene una onda más intelectual hoy de esa. Se ve padre, ¿no? Una narrativa. Siete veces a Dios. Siete veces a Dios. Se ve bueno. Con Alan, que hizo obra de teatro, también con Fernanda, los conocimos en este musical. ¿Cuál era? No me puedo levantar, hoy no me puedo levantar. Pero oigan, ¿quiénes se convirtieron en padres nuevamente? Son Claudia Álvarez y el productor Billy Robson. ¿Cómo les ha ido con sus mellizos, ya que están en casita por fin? ¿Contentas, felices? Pues sí, es que son como una orquestita. Entonces, de repente se calla una, empieza el otro, luego empieza el otro, es una locura. Es impresionante, o sea, no es nada más el doble, es como el cuádruple de trabajo, pero es lo máximo. Sí, lo trabajamos en equipo, lo hacemos en equipo, nos turnamos. Un día ella duerme y otro día yo duermo, literal. Y entonces así nos vamos, por lo menos la mitad de la semana duermes bien. Ustedes coloca, ustedes coloca de repente el tener otros bebés, porque aunque ya tenían a la nena, pues sí de repente llegan los bebés a casa y es otra vez cambios de horarios. De por sí ellos desde que tienen a los bebés, pues es cambios, porque recordemos que tienen a los bebés y de repente a Claudia le da COVID, no puede presentarse al hospital, Billy tampoco podía asistir porque estaba con Claudia, los mellizos como habían nacido prematuros tenían que ser cuidados en incubadora, fueron momentos complicados, pero de Claudia también en Instagram documentando para que la gente estuviera cercana en oraciones. Y porque los quieren mucho también, ¿no? Y esperaban también la llegada de los mellizos. No, por supuesto, es que imagínate, tener un hijo es una alegría, tener unos mellizos, doble alegría y doble responsabilidad. Sí, por eso decían, ¡ay cuánta gente! Y aparte pensar en el ahorro, porque al rato las escuelas de doble al mismo tiempo... Pues mira, las escuelas y la comida y la ropa y el carro y la gasolina y todo, ¿no? Sí, es gran responsabilidad. O sea, el paquete es fuerte de tener hijos hoy por hoy, ¿no? Si quieres, darles un buen nivel de vida. Y todo con amor, ¿no? Con el gran que recibimos dos hijos. Exactamente, todo con amor.